En la última fecha de la fase de grupos de la Copa América de Venezuela 2007, la Tricolor jugaba contra Estados Unidos. Los dos tenían remotas opciones de clasificar, básicamente ya estaban eliminados, y Colombia empezó ganando el partido con un gol de Jaime Castrillón. Al minuto 87, cuando ya no quedaban más cambios, el árbitro central expulsó a Rufay Zapata, portero del equipo Tricolor, por estar quemando tiempo. Esto hizo que el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto tomara la decisión de que el delantero Hugo Rodallega se colocará el buzo y los guantes de portero y tapará los últimos minutos.